Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta y te diré que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón y dile que tu amor es para siempre dile que por su cariño mueres, dile, dile siempre te adoraré Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tanto, tanto caminé que todo sé para que jamás sus labios digan no y para conseguir que te digan sí dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile siempre te adoraré cuando al fin te dé su amor y a media luz estés Oh, 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 mira al cielo y verás que bello está entonces hablaré, sí, de tu ansiedad Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar pues mi corazón vivió enamorado yo te quiero ayudar a vivir feliz, dile al corazón cuando a su lado estés y dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Yo, oh, yeah ay dile que tu amor es para siempre, dile, que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré Y yo, dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño mueres, dile, dile, siempre te adoraré.